Inicia la competencia del Motorola G7 Power contra el Motorola G8 Power Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video Vamos a poner a prueba ambos equipos, el Motorola G7 Power contra el Motorola G8 Power En un test de carga del 0 al 100 Y bueno pues vamos a ver primeramente pues unos aspectos técnicos Algunas diferencias que ha habido en esta generación del Motorola G7 Power contra el Motorola G8 Power Como podemos ver en cuanto a sus dimensiones Se hizo un poco más pequeño, aquí podemos ver que el Motorola G8 Power Tiene unas medidas de 156 x 75,8 x 9,6 milímetros Mientras que el Motorola G7 Power tiene una medida de 159.4 x 76 x 9,3 milímetros Ahí hubo unos cambios en cuanto al peso, era un poco más ligero el Moto G7 Power A comparación del Motorola G8 Power Aquí podemos apreciar de que la tecnología de la pantalla es prácticamente la misma El tamaño del display cambia, crece en el Motorola G8 Power 6,4 pulgadas contra 6,2 pulgadas El sistema operativo también hay un cambio Tenemos Android 10 en el Motorola G8 Power como sistema operativo de base En el Motorola G7 Power llega con Android 9 Esperemos que llegue ya con la actualización de Android 10 También va a haber cambios en cuanto al procesador Mientras que en el Motorola G8 Power contamos con un procesador Snapdragon 665 En el G7 Power tenemos un Snapdragon 632 La memoria y el almacenamiento que tenemos en nuestras manos es prácticamente la misma 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento Donde vamos a ver la diferencia considerable es en el aspecto de las cámaras Ya que en el Motorola G7 Power únicamente viene con una cámara de 12 megapíxeles Mientras que en el Motorola G8 Power viene con 4 cámaras Una cámara de 16 megapíxeles, 8 megapíxeles para la telefoto 8 megapíxeles para el ultra gran angular 118 grados Y otro de 2 megapíxeles para las fotografías macro Mientras que el sensor de selfies viene con 16 megapíxeles en el Motorola G8 Power Y bueno pues nuestro Motorola G7 Power se quedó con 8 megapíxeles Es decir subió la mitad En cuanto a los demás accesorios tenemos radio, FM, jack para los audífonos En cuanto a la conectividad Wi-Fi únicamente pues ambos equipos están soportando Y se conectan en la banda de los 2, GHz La batería es prácticamente la misma y el adaptador de carga es prácticamente el mismo De hecho nos consta Y bueno pues vamos ya a comenzar a comprobar que efectivamente ya no tenemos ninguna carga de energía Este video es un remake ya que hicimos un video anterior donde pasó realmente algo extraño con el Motorola G7 Power Así que decidimos repetir este video, esta prueba Y bueno pues vamos a conectar nuestro equipo a la corriente Así que a la de 1, a la de 2 y a la de 3 se arranca Pues ya llevamos escasamente 14, 15 segundos 15 segundos, 16, 17 segundos Apenas está iniciando ya esta carrera Así que pues vamos a ver como el primero que da señales de vida es nuestro amigo el Motorola G7 Power Puedes ver que ya apareció el 2% de batería en este momento Mientras que en el Moto G8 Power aún no nos da señales No aparece nada Le estuve presionando, no da señales Hasta ahorita ya volvió Ya nos dio la señal de que está vivo De que tiene el 2% de la batería Así que por un pelín el Motorola G7 Power va a la delantera Vamos a pausar el video y ahorita regresamos Pues ya llevamos 6 minutos y contando Como puedes ver 6 minutos y 10 segundos Y contando Y vamos a ver como va con el Motorola G8 Power Llevamos el 7% de la batería Déjame enfocarle Y vamos a echarle un lente al Motorola G7 Power El G7 Power va a la delantera por un pelo Un pelo de gato Ya lo alcanzó el Motorola G8 Power Ya van Y ahora si ya van a la par Los dos Mientras que el G7 Power ya subió un escalón Va al 9% El Motorola G8 Power al 8% Ya llevamos 20 minutos 35 segundos Y contando Vamos a ver El 26% para el G7 Power 22% para el G8 Power 50 minutos 30 y tantos segundos 53% para el G7 Power 48% para el G8 Power Pues ya llevamos 1 hora 14 minutos 46 segundos 74% el G7 Power Mientras que va atrás Atrás El Motorola G8 Power Pues ya llevamos 1 hora 37 minutos Y contando Va a la delantera El Motorola G7 Power Vaya Si es todo un Loquillo Va como Como loco Corriendo Va por el 88% Mientras que detrás de él Va el Motorola G8 Power Con un 79% Pues hemos llegado A 1 hora 37 minutos 45 segundos Seguimos en el 89% Para el Motorola G7 Power Y para el Motorola G8 Power Quedamos en el 79% Pues ya llevamos Ya llegamos Ya cruzamos la hora Vamos para 2 horas 2 horas con 7 minutos Estamos ya en el 97% De la batería Para el Motorola G7 Power Va a la delantera Va ganando camino Mientras que justo detrás de él Va el Motorola G8 Power Pues como ven Llevamos ya 2 horas 10 minutos Va alcanzando Va metiéndole pila El Motorola G8 Power Con 96% Contra el 98% Del Motorola G7 Power Ya llegamos Está a un pelo De llegar al 100% El Motorola G7 Power Está en el 99% 2 horas 24 minutos 100% de la batería En ambos equipos Finalmente Llegaron casi a la par Los dos Llegaron a la par El Motorola G7 Power Y el Motorola G8 Power Esta fue la medida Testigo Tenemos a nuestro amigo El cronómetro Y bueno Pues se fue Esta una prueba Del 0 al 100% De la batería Para estos dos equipos Estos dos contendientes El Motorola G7 Power Contra el Motorola G8 Power Que como pudimos ver Arrancó bastante bien El Motorola G7 Power Contra el Motorola G8 Power Si quieres Que hagamos más pruebas Comenta aquí abajo En el cajón De los comentarios Si te gustó este contenido Pues dale un poderoso like Un buen me gusta Ya que eso va a motivar A que continuemos Haciendo más videos Para ti Si quieres que hagamos Algo especial Para ti No sé Un video de petición Pues simplemente Escríbelo Siéntete libre Y escribe tu idea Aquí nosotros Trataremos de hacer La realidad Espero que te encuentres bien Cuídate mucho En donde quiera que estés Suscríbete al canal Hagamos más grande Esta comunidad Espero que tengas Un excelente día Pásatela Super chido Nos vemos Al rato Adiós Chao Chao Chao